Mi nombre es Manuel Hernández y soy maestro de profesión. También le doy servicios profesionales a los maestros y maestras de Puerto Rico. Utilizo la plataforma de Facebook para anunciar mis servicios y yo pensaba que conocía bastante la plataforma, pero no es hasta que tomé el taller Ventaja Total con Facebook de Edgardo Hernández es que me di cuenta que realmente lo que conocía era muy poco de la plataforma. Luego de haber tomado este taller, ahora sé cómo llegar a mi cliente ideal, sé utilizar las palabras correctas para crear anuncios y realmente los resultados han sido extraordinarios. Edgardo Hernández se conoce la plataforma de arriba abajo, es un profesional en lo que hace, es un tipo transparente que no se queda con nada. Él todo lo que conoce te lo va a brindar. ¿Que si recomiendo a Edgardo Hernández? Claro que sí, lo recomiendo y tan es así que ya estoy matriculado para su próximo curso el 17 de marzo.